Esparta, siglo V a.C. Esta pequeña ciudad-estado griega se ha creado con un único y exclusivo objetivo. Producir los mejores guerreros del mundo. Todos conocemos la leyenda de los 300 de Esparta, pero quiero ir más allá del mito. Quiero saber cómo vivían realmente esos hombres y cómo creaban a los guerreros mejor adiestrados de la historia. Me llamo Terry Shappard. Soy un boina verde que ha realizado misiones de combate y adiestramiento en todo el mundo. Soy parte de una antigua estirpe de soldados de élite curtidos en batalla. Y el único modo de conocer sus armas y tácticas es probarlas yo mismo. Y ahora voy a estudiar cómo eran los espartanos. Guerreros. La venganza de los espartanos. Aquí estamos. Día de entrenamiento. Empezamos con el muro de escudos y la falange. Esto es la falange, la infantería pesada griega. Y esta es la táctica del ejército espartano. Así luchaban en batalla. Y esta es el arma más característica de los espartanos. El escudo. El escudo, u oplón, se compone de listones de madera de casi 3 centímetros de grosor a los que se daba forma. Por detrás lleva cuero y por delante bronce. En total pesa casi 7 kilos y mide casi un metro de diámetro. Pero el escudo espartano no se usaba solo como protección. También era un arma. No logro deshacerme de él. Como no soy un gran experto, he tropezado y se me ha echado encima. Siempre hay que adoptar la postura correcta. La postura marca el movimiento. El siguiente movimiento. Al observar los movimientos de Dimitrios, también he visto que el peso del cuerpo y toda la fuerza procede de esta postura. No se coloca uno así, sino así. Para poder empujar hacia delante con la cadera y las piernas. Rebate la idea de que el escudo y el muro de escudo solo son defensivos. El objetivo no es ocultarte e impedir que te hieran, sino acabar con el adversario. Es el objetivo constante. Tienes compañeros a derecha e izquierda. Todos vamos unidos como un bloque. Y usamos toda nuestra musculatura. No solo la inferior, sino también la superior, para empujar al contrario, avanzar y abrir una brecha. Hay que tener cuidado. Aún con este escudo, al chocar se levantó, me golpeó en la boca y pude haber perdido algún diente. Pero lo principal es que hay que luchar como un equipo. Es imposible ganar y tampoco sobrevivir si no se combate como un bloque unido. El escudo me dice mucho sobre la forma de pensar espartana. Y será la mentalidad de esos guerreros lo que cambie la historia. Siglo V a.C. Grecia no es una nación unida, sino que se compone de más de mil ciudades-estado pequeñas. Dos de las más poderosas son Atenas y Esparta. Esos dos estados a menudo están en guerra y se rigen por filosofías muy distintas. Atenas está cultivando una república democrática. Y Esparta está creando una nación guerrera. A menudo creemos que las dos ciudades-estado mayores, Atenas y Esparta, eran muy diferentes. Es verdad. Asociamos la antigua Grecia a la democracia. Y desde luego Atenas la inventó. Los espartanos nunca fueron democráticos. Sacaban a los niños de sus hogares y desde los siete años y hasta que se convertían en adultos, eran propiedad no de sus familias, sino del Estado. Era un Estado militar. Y su objetivo era crear los mejores guerreros. Pero no todos los niños pasaban a selección. Y los mataban al nacer si no estaban bien dotados físicamente. O sea, cogían a un niño, lo apartaban de su madre y si por cualquier motivo no tenía el aspecto adecuado, ¿qué le hacían? ¿Lo tiraban por ahí? Siento decir que había un pozo no muy lejos de Esparta al que llamaban literalmente el depósito y no los mataban en el acto, los abandonaban en ese pozo. Y como no podían sobrevivir sin el alimento de su madre, se morían de hambre o devorados por los animales salvajes. Por tanto, si nacías en la sociedad espartana y sobrevivías a la niñez y te consideraban apto para ser guerrero, ¿qué? Pues era muy sencillo, combatías. A los siete años, los niños espartanos empezaban el adiestramiento. A los doce aprendían técnicas de combate y lucha cuerpo a cuerpo. Eso es el Pancracio, un antiguo estilo y mentalidad de combate griego. La palabra Pancracio significa todos los recursos. Y los combatientes empleaban de todo. Oxeo, patadas, el forcejeo... Se parece a las artes marciales modernas, salvo que para los espartanos, el objetivo era lisiar o matar al adversario. El Pancracio es un método, una idea, una estrategia, un conjunto de tácticas. Entonces, puedes recurrir a lo que sea para ganar. Y si para ello hay que matar, se mata. Ya. El Pancracio era la base para todo el adiestramiento de combate espartano. Y algunos historiadores creen que fue la primera forma de arte marcial multidisciplinar de la historia. Enséñame alguna de las técnicas usadas, por ejemplo, en el nivel básico, para empezar el adiestramiento en el Pancracio. Por cierto, él es uno de los mejores expertos mundiales en Pancracio, así que me va a dar una paliza. El combate suele empezar de pie. Se pasa al intercambio de golpes, usando puñetazos rápidos, puntapiés y rodillazos. Luego se pasa al forcejeo y al derribo. Ya lo ven. En un momento podría haberme destrozado. Estoy perdido. Pero lo más peligroso es cuando la lucha pasa al suelo. Ahora me ha puesto la rodilla en el pecho. Me cuesta mucho respirar. Si intento escurrirme, él tira de mí hacia arriba, no puedo moverme y me muele a golpes. Si yo fuese un espartano, sería muy fácil hacer esto. Sacarme el ojo, claro. Eso. Me aplasta la garganta. Darte puñetazos, puñetazos, sin parar. Y los puñetazos son buen recurso porque golpeas al contrario con la parte carnosa de la mano. Puedes romperle la cara, pero no te romperás la mano. Algo importante, porque si te rompes la mano perderás el combate. El pancracio también se practicaba en otras partes de Grecia, pero más como deporte, con reglas que prohibían sacar los ojos y morder. Pero en Esparta valía todo y a menudo la lucha era a muerte. Se usaba mucho la fractura del cuello. Ya. Porque es una forma fácil y efectiva de matar a alguien. Venga, preparado. Se hace así. Tremendo. ¿Lo entiendes? También se hace así. También es doloroso. Coge este nervio. Con la fractura de cuello puedes matar al adversario en cuestión de segundos. Y así. Ya entiendo. Tal vez parezca que Dimitros no esté haciendo gran cosa, pero en cuanto lo hace y me dobla el cuello no consigo respirar y siento cómo se estira. Si siguiese presionando más me rompería el cuello. Por otra parte, cuando el Pancracio llegó a los Juegos Olímpicos Antiguos como deporte, los griegos crearon otra regla. No se permitía competir a los espartanos. No podían competir en Pancracio en los Juegos Olímpicos porque estaban adiestrados para matar o que los matasen. No podían competir a menos que se acostumbrasen a no matar al contrario. Pero cuando te adiestran para matar, intenta sacarle los ojos al contrario, partirle el cuello, ¿no? Lo tenían muy arraigado en la mente. Por tanto, el espartano fue tal vez el pueblo guerrero por excelencia. Toda su sociedad se había creado con un propósito. Adiestrar a los guerreros más feroces y eficaces del mundo. Y ese régimen pronto iba a ponerse a prueba. 480 a.C. El Imperio Persa es el más poderoso que el mundo haya conocido. Controla Asia Menor, Mesopotamia y Egipto. Ahora pone la vista en la península griega. Un ejército persa de 500.000 soldados invade Grecia. Luchan en las Termópilas contra el rey Leónidas y 300 de sus mejores guerreros espartanos. ¿La mayor amenaza para las ciudades-estado griegas era Persia? Persia es el imperio oriental de más rápido crecimiento que se haya visto. Y los espartanos estuvieron al frente de los pocos griegos que tuvieron la valentía de unirse contra los persas. Y, por cierto, lucharon más griegos en el bando persa contra la resistencia griega que los que lucharon en el propio bando griego. Caramba, eran pocos pero muy valientes, ¿no? Desde luego. Y se produce una de las batallas más famosas de la historia. 7.000 soldados griegos dirigidos por el rey Leónidas y los 300 espartanos contienen el avance persa durante seis días. Se considera una de las hazañas más asombrosas de la historia militar. Pero tras una semana de combate, las fuerzas persas consiguen aventajar y derrotar a los espartanos. En las termópilas quedó patente la fuerza y fiereza de los guerreros espartanos, pero al final acabaron perdiendo la batalla. El rey Leónidas cae abatido y los persas siguen avanzando. Para que Grecia pueda salvarse hará falta un nuevo líder y todo el poderío de los guerreros espartanos. Los espartanos. Tal vez no haya habido otro pueblo más centrado en la filosofía y la cultura guerreras. Se cree que la espartana fue la primera sociedad que creó un método de adiestramiento militar completo. Y ese adiestramiento empezaba pronto y era intenso. Hemos visto que el primer paso del adiestramiento espartano era fortalecer la mente y el cuerpo. Y aprender a luchar cuerpo a cuerpo. Pero a edad muy temprana también empezaban a adiestrarse con armas reales como la espada. A los 13 años los jóvenes guerreros espartanos pasaban a una nueva fase de adiestramiento. Les entregaban armas y aprendían feroces tácticas y estilos de combate. Y una de las primeras armas con las que luchaban era esta. El copis. ¿Qué es lo principal para combatir con esto? Hay unas técnicas muy básicas. ¿Un simple corte así? Sí, o también así. Fíjense en lo que hace cuando da el tajo. Mucha gente piensa que se coge la espada y se da un tajo usando la fuerza del brazo y el hombro. Pero no. Lo que él hace es dar una pasada. Adopta una postura que al bajar le permitirá descargar todo el peso. La palabra copis significa yo corto en griego. Y al ver esa espada hacia mí a más de 90 kilómetros por hora diría que el nombre le va perfecto. Tiene bastante miedo ver eso cara a ti, esa hoja rápida y mortífera. Los guerreros espartanos eran expertos con el copis. Pero para luchar en batalla preferían una espada muy distinta. Los espartanos preferían luchar a muy poca distancia. Y con eso había que acercarse mucho, casi pegarse al contrario. Sí. Esto es una espada corta la cedemonia. Era la preferida de los soldados espartanos. La espada es muy corta, de solo 48 centímetros de largo, 38 centímetros de los cuales pertenecen a la hoja recta de doble filo. A menudo serrada para darle más capacidad de corte, la hoja suele ser de 6,35 centímetros de ancho y 3,80 centímetros de grosor. Está diseñada para herir al adversario que tengas cerca. Pesa bastante más que una espada, unos 3 kilos. Es muchísimo peso. Serían unos guerreros muy robustos. No es para cualquiera. Bueno, sabemos que tú, armado con eso contra un soldado con escudo y espada larga, estás en desventaja. Pero, ¿a qué puedes recurrir? Dime. Tengo dos opciones. Retroceder lo máximo posible. Y si se acerca a ti, no puede alcanzarte. Puedo acercarme a ti, usar tu escudo contra ti. Vente contra mí. Ahora me clava el cuchillo. Y no puedo hacer nada. Para cuando yo haga esto, me habrá herido. Yo ya lo habré herido. Se lo clavo. Impresionante. Habría que ser muy rápido. Si vas armado con eso, debes atacar al contrario de prisa y aprovechar el momento. Si yo ataco así, no podré. Me herirá y no podré hacer nada. Confiar en una espada corta como esta como arma principal puede parecer ilógico, pero, en el combate cuerpo a cuerpo de la falange espartana, era un arma perfecta para asestar cuchilladas rápidas. Esta espada tipo cuchillo es distinta a otras espadas que conozco. Y el motivo está bien claro. Al contrario que otras culturas guerreras, el arma no era un símbolo de orgullo y gloria personal. Para los espartanos esto era solo una herramienta, pero encajaba perfectamente en su idea del trabajo en equipo. A los 13 o 14 años, los guerreros espartanos ya sabían defenderse cuerpo a cuerpo. Así que ahora empezaban a aprender las habilidades más importantes de un guerrero espartano. Desde muy jóvenes, los guerreros espartanos aprendían a luchar en equipo, practicando deportes brutales configurados para endurecerlos físicamente y prepararlos para trabajar unidos. Este es uno de los antiguos deportes espartanos de adiestramiento. Hoy se llama battle ball. Pero en vez de una pelota, los espartanos usaban una tira de cuero o de tela, que cada equipo intenta llevar hasta la meta. El otro equipo intentaba impedírselo por todos los medios. Es como un caos controlado y se parece mucho al fútbol americano. Trabajas en equipo, pero les arreas duro a los contrarios. Este juego me recuerda a cuando jugaba al fútbol americano, y sé que tú también lo has practicado. La diferencia es que aquí los jugadores se agarran así y forcejean, y que no solo estás ocupado intentando derribar al contrario, sino que debes vigilar por dónde anda la pelota, porque el objetivo es marcar un tanto, ¿no? Tienes que marcar, es como un touchdown. Sí, como un touchdown al estilo griego antiguo. Sí. Me van a matar, van a ahogarme. He observado algo curioso. Uno de mis motivos para entrar en el ejército fue el poder estar en un grupo de soldados, con 11 soldados, con el único objetivo de trabajar juntos. En las fuerzas especiales decimos que vivimos y morimos como un equipo. No valemos nada por nosotros mismos, pero como grupo, pocas cosas hay imposibles. Y esa idea de las fuerzas especiales de anteponer el equipo al individuo, se llevó a la perfección en el adiestramiento y el modo de luchar espartano. Para los espartanos lo importante era el equipo, el ejército, y más que nada, la propia Esparta por encima de todo. Han sido muy, muy benévolos. De haber querido podrían haberme matado allí mismo. Hay que agradecerles que hayan sido buenos conmigo. Veo claramente las similitudes entre mi adiestramiento como soldado de las fuerzas especiales y el de los guerreros espartanos, pero me parece que estos soldados trabajaban a un nivel muy distinto. Aunque en el ejército ahora también adiestramos a los soldados, los ponemos en grupos, y en cierto modo los deshumanizamos, les rapamos la cabeza, los obligamos a trabajar juntos y sufren juntos, no empezamos a hacerlo a los siete años. Los espartanos tenían un grado de compromiso totalmente distinto, ¿no? Era un compromiso social, ahí está la diferencia. Hoy tenemos un ejército profesional, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Así que además de ser ciudadano, puede ser soldado, pero para los espartanos ser ciudadano comportaba ser soldado. Eran ambas cosas. A los 18 años, todos los que sobrevivían al adiestramiento adquirían la ciudadanía espartana. Lo que significaba una cosa. Eran soldados. Se les asignaba a los regimientos dependiendo de su ubicación. Hasta los 30 años servían en ese regimiento y llevaban una vida muy austera. La palabra espartano, hoy incluso, es sinónimo de algo que es muy básico y austero. Así vivían los espartanos, así es como se comportaban. Y no había nada más básico que su dieta. Esto es sopa negra. Se hace de sangre de animal y, según la leyenda, gustaba mucho a los guerreros espartanos. Jasón, esto es nuestra versión de la sopa negra. Hemos puesto bastante sangre de cerdo en el caldero. Lleva hígado y harina de cebada para espesarla. ¿Quieres probarla? Sí, probaré un poco. Está caliente. No está mal de todo. Se nota el hígado. Se nota mucho el sabor del hígado y también el de la cebada. La sopa negra era fácil de preparar y era una buena fuente de nutrientes para los guerreros espartanos durante las campañas. Lo más importante era lo que la sopa significaba. Por esta sopa, los de fuera de Esparta creían que los espartanos eran casi como demonios. Imagínense, se decía que eran muy aficionados a una sopa que estaba hecha con sangre. 480 a.C. Envalentonado por su victoria en las Termópilas, el ejército persa sigue adentrándose en Grecia y conquista las ciudades de Beocia y Ática. Después arrasa Atenas por completo. El nuevo rey espartano, Cleón Brotov, decide que Esparta no socorrerá a Atenas y ordena construir una muralla en el Istmo que separa a Esparta de la Grecia continental. Pero en menos de un mes, Cleón Brotov muere de repente y Esparta adopta un nuevo rey. Se trata de Pausanias, un general del ejército espartano. Ahora se convierte en rey guerrero y está a punto de cambiar el curso de la historia. Pausanias sabe que Grecia se enfrenta a la mayor amenaza de su historia. Si Esparta quiere sobrevivir, tal vez tenga que aliarse con Atenas y luchar contra los persas formando un ejército griego unido. Los espartanos son tal vez la sociedad guerrera más respetada de la historia. Son recordados por sus hazañas heroicas en las Termópilas. Pero fue lo que hicieron después de esa campaña lo que cambió la historia. Septiembre del 480 a.C. El ejército persa integrado por 300.000 hombres ha conquistado gran parte del norte de Grecia y se desplaza hacia el sur. El destino de Grecia y de la civilización occidental depende de que se venza a los persas. Y la lucha por el futuro de Grecia será capitaneada por los guerreros espartanos. Los espartanos eran una fuerza de combate bien disciplinada, creada sobre la importancia del equipo y no del individuo. Y hay un arma que encaja con esa filosofía perfectamente. La lanza. He manejado gran variedad de lanzas, pero esta es algo diferente. Y he aquí por qué. Tiene una punta de metal en el extremo, también hecha de bronce, y sirve para varias funciones. Puede hincarse en el suelo y mantendrá el mango lejos de la tierra y la madera no se pudrirá. También puede verse a distancia, no la pierdes cuando la dejas clavada. Otra ventaja es que proporciona un buen contrapeso cuando vas cambiando el modo de cogerla. Además, en batalla no era raro que las lanzas se partiesen o se astillasen, pero si te pasaba eso podías luchar con los dos fragmentos. Y para terminar, era perfecta para ir matando adversarios al caminar. Clavabas y los matabas sin tener que detenerte. Ya sabemos que los espartanos estaban bien adiestrados y bien armados, pero también iban bien protegidos. Este es un corintio, es el casco típico de la infantería griega. Intimidaba bastante, resultaba aterrador. Tiene un aspecto feroz. Imagínense a mil soldados acercándose a uno con esto, con sus armas y demás. Es como verse atacado por un ejército de robots temibles. Aterrador. El casco espartano se hacía de una sola plancha de bronce. Proporcionaba cobertura total, desde la nuca a la barbilla e incluso en el puente nasal. Y pesaba más de cuatro kilos. Pero el elemento más destacado del casco era la cresta. Hecha de crines de caballo, atadas una a una a una base de madera, la cresta ayudaba a los espartanos a ver los movimientos de las tropas durante la batalla. Se puede ver qué dirección toma el ejército. Ves a los soldados y el rumbo que toman. Una gran idea, porque con el casco no verían muy bien. Su campo visual sería limitado. Verías delante de ti e identificarías a los demás por el penacho. Cada espartano llevaba también una coraza o protector pectoral, hecha a medida según sus proporciones y diseñada para intimidar. Hay restos arqueológicos de piezas como esta. ¿Es verdad que las hacían así? Sí, cierto. Para intimidar eran muy elaboradas, pero en los últimos periodos ya dejaron de hacerse. En las piernas los espartanos llevaban grebas para protegerse las pantorrillas. Esta pieza está hecha de una lámina de bronce adaptada para una pierna en concreto. Está ribeteada con piel, el fieltro de dentro está pegado, así que está mullido. Para amortiguar. Eso es, así se notaban menos los golpes. Así era la protección de los de la infantería espartana u hoplitas. Las piezas son sencillas, pero entre todas hace muy difícil herir al guerrero espartano. Estupendo. Muy bien, muy bien. Charles, por lo general luchaban en formación con lanzas. Eso es. Pero en este caso no llevarían lanzas, se lucha cuerpo a cuerpo y no en formación. ¿Cómo pelearíamos en este caso? Buena pregunta, porque fíjate en armadura de loplita. Lleva un casco enorme y pesado. También del enorme escudo u hoplón. Y todo esto, además de esta greba, me protege de pies a cabeza por la izquierda. Es verdad. Fíjense en lo cubierto que está. Toda esta parte izquierda es como un muro de metal. Podría intentar herirlo por aquí, por la cima o por la pantorrilla. Y tendría que exponerme mucho para bajar y pincharlo en el pie. Y él me va a dar en la cabeza. Y si lo intento por esta parte, pues... Dejas expuesto el brazo. Por tanto, para atacar mis puntos débiles, tienes que exponer los tuyos. Justamente. Siempre está bien probarse una armadura de otra época, porque te haces una idea de cómo lucharían y qué tendrían en cuenta. La armadura y las armas espartanas eran del material usado entonces. Un solo metal. El bronce. El bronce es una aleación hecha mezclando cobre y estaño. ¿Por qué usaban bronce para la armadura, los cascos y todo lo demás? Era el metal más fácil de conseguir, el más abundante. Era muy maleable y funde a baja temperatura. Es más fácil trabajar con él. Eso es. La armadura espartana podía hacerse con láminas de bronce, pero las armas tenían que hacerse con bronce fundido. Vamos a hacer una espada corta espartana. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Hacemos una impresión en arena. Ya. Se usa el método del vaciado en arena. Se coloca una espada corta en una cama de arena para hacer un molde. Vamos a hacer un puño. El mango de la espada. En el mismo molde que el de la hoja de la espada. Lo que llama más la atención es que parece que ese hombre está trabajando con un simple montón de tierra, pero no. Él sabe bien lo que debe hacer. Es una técnica con pasos muy precisos. Las dos mitades del molde se juntan, dejando unos orificios en la cima para el vertido. Un orificio es para el vertido y esos otros para el exceso. Ahora viene lo mejor, el vertido del metal fundido. El artesano calienta el metal a 1.370 grados centígrados. Está más caliente que la lava fundida. Una gota te traspasaría la carne y llegaría al hueso en un instante. Eso es bronce. Una mezcla de cobre y estaño. Un 88% de cobre y un 12% de estaño. Y líquido. Los espartanos alinearían cientos de moldes así y los rellenarían todos en rápida sucesión. Como en una línea de montaje. Ya va, ya va. Está muy caliente y me arde la mano. Vale, ya está. Hecho. Ya está. Perfecto. Me arde la mano, pero había que hacerlo muy despacio. Ha quedado perfecto. Unos minutos después del vertido se separan los moldes para el enfriado. Estupendo. Me dan ganas de cogerla, pero no lo haré. Sí, claro. Yo también la cogería, pero no es buena idea porque aún está muy caliente. En menos de 10 minutos el puño ha estado bastante frío para sacarlo del molde. El bronce sobrante de los agujeros de vertido se separa. Luego el puño se pule y abrillanta para terminarlo. Qué maravilla. Aún está algo caliente porque hemos estado trabajando en él. Los guerreros espartanos usaban bronce para hacer sus empuñaduras, sus armaduras, las puntas de las lanzas y a veces también las hojas de las espadas. Ahora suele pensarse que el bronce es un material obsoleto y primitivo, pero los espartanos sabían sacarle mucho partido. Algo esencial porque iban a enfrentarse a la mayor amenaza contra la civilización occidental. La campaña persa para conquistar la península griega está en un punto crítico. En octubre los persas saquean brutalmente a Atenas, arrasando la ciudad por segunda vez en menos de un año. Atenas carece de efectivos y recursos para derrotar a los persas. Necesita ayuda. Y recurre a los guerreros de su eterna adversaria, Esparta. Atenas le pide ayuda al rey de Esparta, Pausanias, pero éste se la niega. Sabe que el futuro de toda Grecia puede estar en peligro, pero también sabe que para derrotar al ejército persa, harán falta nuevas tácticas de combate y consultar con los dioses. Grecia, siglo V antes de Cristo. Los guerreros espartanos están ante un dilema. Un dilema que cambiará el curso de la historia. El imperio persa está a punto de conquistar toda la península griega. Atenas pide ayuda a su rival, Esparta. El nuevo rey de Esparta, Pausanias, debe decidir si ayuda a los atenienses contra los persas. Él es guerrero y desea luchar. Pero antes debe pedirle permiso a los dioses. Los espartanos tenían una sociedad eminentemente militar y comunitaria, pero también eran muy religiosos, ¿no es cierto? Desde luego que sí. Y una manifestación de su religiosidad era la relación especial que mantenían con el oráculo de Delfos en el centro de Grecia. Apolo de Delfos hacía vaticinios y los transmitía mediante una mujer denominada Pitia, que era una sacerdotisa. La leyenda dice que el rey de Esparta, Pausanias, va a Delfos. Le pregunta al oráculo si Esparta debe capitanear la lucha contra los invasores persas. La respuesta es que sí. El motivo, la venganza. El oráculo de Delfos dice que Esparta debe exigir compensación por la muerte de Leónidas en las Termópilas. Concretamente, deben atar al general persa Mardonio. Entonces Pausanias decide que los espartanos harán lo que mejor saben hacer, combatir. Pero no será fácil, porque los persas tienen un arma a la que los espartanos jamás se habían enfrentado. Los persas llevaron a Grecia miles de los mejores arqueros del mundo. Y no solo arqueros comunes, sino a caballo. Armados con arcos cortos y ligeros, esos arqueros eran la primera línea de ataque de los persas. Y sus arcos son muy distintos de los que he usado hasta ahora. El arco largo inglés es más grande, así que tiene más potencia y un alcance mucho mayor. El arco persa es distinto. Es muy ligero. Para tensarlo no hace falta mucha fuerza. Y hay un motivo para ello. El arco inglés, que requiere gran fuerza muscular, no sirve para ir a caballo. Se necesita algo como esto. Puedes cargar rápido, tensar enseguida, lanzar y dar en el blanco con precisión. Esta no era arma de gran alcance. De eso se encargaba el caballo. Y a caballo esos arqueros alcanzaban velocidades de 40 kilómetros por hora. Y podían disparar una flecha cada dos segundos. Miles de esos arqueros a caballo recorrían el campo de batalla en el sentido de las agujas del reloj. Acribillando con flechas el frente y los flancos de sus enemigos. Y los arqueros montados eran solo la primera fase del ataque persa. También tenían arqueros tradicionales con arcos mayores. Que podían disparar flechas más largas y pesadas desde 90 metros de distancia. Los arqueros persas podían disparar desde gran distancia. Y sus arcos eran muy pesados. Estarían en la retaguardia y dispararían hacia lo alto. Imagínense, ya no se trata de una sola clase de ataque. Hay una tropa a caballo que se te echa encima, disparando desde cerca. Y luego desde atrás te acribillan con flechas que llueven sobre ti. Un ataque doble, muy temible. El uso combinado del caballo y el arco era un recurso que se preparaba para conquistar el mundo. Los espartanos tendrían que buscar un modo de contrarrestarlo. Los espartanos no tenían arqueros. Los consideraban como algo inferior. Creían que el uso del arco era poco viril. Incluso se burlaban de los persas por usarlos en combate. Pero eso les planteó un problema a los espartanos. No tenían caballería ni arqueros. ¿Cómo podrían contrarrestar a los persas? Todo empezó con su formación en batalla. Una formación que era la base de lo que significaba ser un guerrero espartano. Esto es una falange. La formación de infantería pesada griega. Ejemplo perfecto de que el conjunto supera a la suma de las partes. Cada falange tenía al menos cuatro filas de fondo y 40 hombres de frente. Pero algunas abarcaban más de kilómetro y medio en el campo de batalla. Cada hombre iba armado con un escudo y una lanza. Las lanzas apuntaban a varias alturas, creando un muro de picas. Pero la auténtica clave del éxito de la falange era el modo en que los espartanos superponían los escudos. En vez de protegerse a sí mismo, cada guerrero espartano colocaba su escudo sobre el hombro que tenía al lado. Por tanto, contabas con el escudo de tu vecino, no con el tuyo, para protegerte de las armas enemigas. Imaginemos una cosa. Tienes a todos esos soldados detrás de ti empujando hacia adelante. Por tanto, se suma toda su masa muscular, todo su peso y toda su habilidad en un embate hacia adelante. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando la falange se mueve hacia la derecha, los soldados de más rango son los que ocupan esa posición en el extremo derecho y enderezan la formación. Y la razón es la siguiente. Por la izquierda estamos protegidos, así que la tendencia lógica es irse desviando hacia la derecha y necesitas a los mejores hombres en el extremo para impedir que ocurra eso. Lo curioso es que aún hoy en el ejército moderno, cuando formamos, cuando desfilamos, los hombres de mayor rango van a la derecha, en orden descendente hacia la izquierda. Y también hay otro detalle respecto a la falange con el que yo me identifico y también cualquier soldado. No eres tú quien importa, nunca eres tú, sino el hombre a tu izquierda y a tu derecha, el que está detrás de ti, tu equipo, tu familia, tu nación. Tú solo no cuentas. La falange se basaba en el trabajo en equipo y la disciplina, pero a los espartanos les planteó un problema. Antes de la invasión persa, la falange entraba en batalla a paso lento. Esa marcha lenta no serviría contra los persas, porque sus arqueros montados podían moverse rápido y atacar a la falange a distancia. Los espartanos tenían un problema. Los persas tenían arqueros y estos pueden matarte a distancia. Así que la cuestión es cómo anular esa ventaja. Y la respuesta es correr hacia ellos lo más rápido posible para eliminar su ventaja. Y los espartanos idearon una nueva técnica de adiestramiento llamada carrera o plita. Se trata de un buen ejemplo de cómo busca soluciones un ejército competente y amoldable. Tras la invasión persa de Grecia, los espartanos añadieron la carrera o plita a su régimen de adiestramiento. Los guerreros corrían con sandalias o descalzos, ataviados con todo su equipo de combate, que incluía armas, un escudo y toda su armadura, en total unos 27 kilos de equipo, que por cierto, es casi lo que pesa el equipo de combate actual. Menuda técnica de adiestramiento. Sencilla y efectiva, igual que los espartanos. Acabo de correr unos 90 metros con solo un escudo. En la carrera o plita tenían que correr 800 metros bajo el sol y con todo el equipo. Eso da una idea de lo duros que eran esos hombres. Cualquier soldado sabe que hay que probar el equipo en todas las condiciones, para asegurarse de que funcionará en el momento preciso. Y eso es justo lo que los espartanos tendrán que hacer. Para eliminar la ventaja de los arqueros persas, tendrían que correr, reducir la distancia y matarlo rápido. Agosto del 479 a.C. El rey de Esparta Pausanias, con un ejército de 45.000 espartanos, entra en la guerra contra Persia. El ejército espartano marcha hacia la Grecia continental. Los persas responden llevando sus 300.000 hombres de Atenas a la ciudad de Platea. El plan de los persas, atraer a los espartanos hacia un campo de batalla despejado, donde los arqueros y la caballería persas podrían disparar sin problemas sobre las líneas espartanas. Es aquí, en las llanuras despejadas de Platea, donde Pausanias y sus espartanos librarán la batalla por Grecia. Es una batalla que decidirá el curso de la historia. Y para que los espartanos puedan vencer, deben emplear toda su fuerza y astucia. Platea. Estas estribaciones rocosas del centro de Grecia desempeñaron un papel vital en la cultura guerrera de Esparta. Este es el lugar donde Pausanias y los espartanos decidieron defender a Grecia del poder del imperio persa. Lo que sucedió aquí decidirá el rumbo de la historia europea y la misma esencia de la civilización occidental. Tío, en la batalla de Platea, ¿dónde estaban las fuerzas griegas y las persas y cómo empezó todo esto? 22 ciudades enviaron oplitas aquí. ¿En serio? Pero el mayor contingente dirigido por Pausanias era el espartano. Tomaron las montañas, fueron astutos, muy astutos. Sí. Buena táctica, el terreno alto siempre es importante. Eso es. El contingente griego acampa al pie de las montañas. Son 100.000 en total. Están capitaneados por Pausanias y sus 45.000 guerreros espartanos. Los espartanos toman posiciones en el flanco derecho, posición reservada para los mejores guerreros. Abajo en el valle, 300.000 persas, capitaneados por el general Mardonio, están acampados al otro lado del río Asopo. Es una posición de fuerza para los persas. La espera empieza. Durante más de una semana, ambos bandos sacrifican animales a los dioses, buscando una señal que decida cuándo y cómo atacar. Al fin los persas dan el primer paso. Mardonio, por supuesto, es un buen general. ¿Qué puede hacer? Ve que los griegos, los espartanos, tienen ventaja. Por tanto, intenta hacer que bajen al valle. ¿A la llanura donde pueden enfrentarse a ellos con la caballería, los arqueros y demás? Claro. Mardonio envía a algunos de sus arqueros montados para provocar a los espartanos, con esperanza de incitarlos a atacar. Pero los espartanos no muerden el anzuelo. En su lugar, matan al principal arquero persa y siguen en terreno elevado. Pero la espera ya dura casi diez días y los espartanos se están quedando sin provisiones. Escasos de agua y preocupados por la merma de las provisiones, Pausania se envía a los griegos en lo que parece una retirada desorganizada. Mardonio, al ver eso, cree que los griegos se retiran amedrentados, lo arriesga todo y ordena que todas sus tropas crucen el río y ataquen. Fue un gran error. Todo el contingente persa se aleja del río, del terreno llano del valle, y sube hacia el terreno elevado. Ahí es justo donde los espartanos los quieren. Pausania se ordena que sus guerreros espartanos formen en falange, y empiezan a moverse. Me imagino lo que sería ver esa falange bajando desde lo alto hacia aquí. Yo también me lo imagino. 45.000 hombres en falange formarían una línea de casi un kilómetro y medio. Y sus escudos, los escudos de bronce, refugirían con el sol de agosto. Menuda imagen, aterradora. Cegarían a los adversarios. Los espartanos avanzan hacia un ejército persa que los triplica. Pero no tienen miedo, sino mucha confianza. Esos hombres se conocen mejor que si fuesen hermanos. No se trata de un combate individual. Forman una máquina, una máquina integrada por miles de guerreros como jamás se habían visto en el mundo. Les aseguro por experiencia que estar en una unidad en la que todos han vivido el mismo infierno que tú, es muy estimulante. Estás deseando entrar en combate. El ver a los espartanos avanzando, coge por sorpresa a los persas. Y ahora están en una zona demasiado empinada y rocosa para que su caballería efectúe un ataque. Los persas dan la orden y el cielo se oscurece con miles de flechas. Los espartanos están preparados para eso. Su adiestramiento entra en acción. Los escudos se elevan y el avance continúa sin detenerse. Pausanias ordena iniciar la carrera oplita y de nuevo, como un bloque unido, obedecen. La falange espartana se mueve con precisión perfecta y directa montaña abajo, hacia la infantería persa. La falange choca contra la línea persa, la empuja y empieza el combate cuerpo a cuerpo. Dice la leyenda que en cierto momento un guerrero espartano al ver la oportunidad coge una piedra, la más simple de las armas, la arroja contra Mardonio, le da en la cabeza y lo mata, cumpliendo así la profecía del oráculo de Delfos. Los persas han perdido a su principal comandante y de pronto pierden las ganas de luchar. Eran guerreros valientes pero carecían de la cohesión y la disciplina perfecta de los espartanos y ahora lo pagan. Los persas son más numerosos pero no son rivales para la unidad y la precisión de la falange espartana. La falange es implacable. Avanzan sin parar, atacando con las lanzas, por arriba también aplastando a sus enemigos. Y aunque se les rompa la lanza recurren a otra arma y no paran de atacar. Ninguna de esas armas es elegante. son parte de una maquinaria bien engrasada y configurada con un solo fin, matar al adversario. La batalla deriva en carnicería y el campo queda sembrado de persas muertos. La férrea disciplina y formación espartana detuvo al ejército persa que parecía imparable y salvó a Grecia. Más de la mitad del ejército persa, casi 200.000 hombres, pereció ese día. Los supervivientes se retiraron. En menos de seis meses los persas abandonaron Grecia para no volver jamás. Al recorrer el lugar donde obtuvieron su victoria, no puedo evitar pensar que sin la valentía de Pausanias y sus guerreros espartanos, nuestra sociedad sería muy diferente. Resulta irónico pensar que todo se resolviese en una sola batalla y a partir de ahí se produjese el gran apogeo de lo que consideramos la cultura griega clásica. Sí, tienes toda la razón. Los espartanos posibilitaron lo que luego se convierte en la que a veces denominamos época dorada y no suele asociarse con Esparta, sino con Atenas. Los atenienses toman el relevo y gracias a eso se produce el desarrollo pleno de la democracia. Tenemos la filosofía, el inicio de la ciencia y la medicina y todo eso se asocia con Atenas, no con Esparta. Sí. Pero ellos posibilitaron el inicio de la denominada civilización occidental. Ayudaron a salvarla, pero en cierto modo no participaron en ella. Eso es. De las grandes mentes de Atenas nació nuestra civilización. Pero nada de eso habría ocurrido sin la heroica entrega de los espartanos a luchar por su país, por sus ideales y por su libertad. Para mí, como soldado moderno, esa es la verdadera esencia del espíritu del guerrero. Vives y mueres como un equipo. En una unidad de combate todos saben que eso es una gran verdad. Los espartanos son legendarios aún hoy y la razón es muy sencilla. Los hombres que viven, se adiestran, sufren y luchan juntos por una causa más importante que ellos mismos siempre se da una fuerza superior. Para los del pasado, los del presente y para los que vendrán, el honor está en saber que eres parte de esa tradición. Esparta, siglo V a.C. Esta pequeña ciudad-estado griega se ha creado con un único y exclusivo objetivo. Producir los mejores guerreros del mundo. Todos conocemos la leyenda de los 300 de Esparta pero quiero ir más allá del mito. Quiero saber cómo vivían realmente esos hombres y cómo creaban a los guerreros mejor adiestrados de la historia. Me llamo Terry Shappard. Soy un boina verde que ha realizado misiones de combate y adiestramiento en todo el mundo. Soy parte de una antigua estirpe de soldados de élite curtidos en batalla. Y el único modo de conocer sus armas y tácticas es probarlas yo mismo. Y ahora voy a estudiar cómo eran los espartanos. Guerreros. La venganza de los espartanos. Aquí estamos. Día de entrenamiento. Hecho sobre la forma de pensar espartana. Y será la mentalidad de esos guerreros lo que cambie la historia. siglo V antes de Cristo. Grecia no es una nación unida sino que se compone de más de mil ciudades-estado pequeñas. Dos de las más poderosas son Atenas y Esparta. Esos dos estados a menudo están en guerra y se rigen por filosofías muy distintas. Atenas está cultivando una república democrática y Esparta está creando una nación guerrera. A menudo creemos que las dos ciudades-estado mayores, Atenas y Esparta eran muy diferentes. Es verdad. Asociamos la antigua Grecia a la democracia y desde luego Atenas la inventó. Los espartanos nunca fueron democráticos. Sacaban a los niños de sus hogares y desde los siete años y hasta que se convertían en adultos eran propiedad no de sus familias sino del estado. Era un estado militar y su objetivo era crear los mejores guerrento, el siguiente movimiento. Al observar los movimientos de Dimitrios también he visto que el peso del cuerpo y toda la fuerza procede de esta postura. No se coloca uno así sino así para poder empujar hacia adelante con la cadera y las piernas. Rebate la idea de que el escudo y el muro de escudo solo son defensivos. El objetivo no es ocultarte e impedir que te hieran sino acabar con el adversario. Es el objetivo constante. Tienes compañeros a derecha e izquierda todos vamos unidos como un bloque y usamos toda nuestra musculatura no solo la inferior sino también la superior para empujar al contrario avanzar y abrir una brecha. Hay que tener cuidado aún con este escudo al chocar se levantó me golpeó en la boca y pude haber perdido algún diente. Pero lo principal es que hay que luchar como un equipo. Es imposible ganar y tampoco sobrevivir si no se combate como un bloque unido. El escudo me dice mucho. Empezamos con el muro de escudos y la falange esto es la falange la infantería pesada griega y esta es la táctica del ejército espartano así luchaban en batalla y esta es el arma más característica de los espartanos el escudo el escudo u oplón se compone de listones de madera de casi 3 centímetros de grosor a los que se daba forma por detrás lleva cuero y por delante bronce en total pesa casi 7 kilos y mide casi un metro de diámetro pero el escudo espartano no se usaba solo como protección también era un arma no logro deshacerme de él como no soy un gran experto he tropezado y se me ha echado encima siempre hay que adoptar la postura correcta la postura marca el movimiento pero no todos los niños pasaban a selección y los mataban al nacer si no estaban bien dotados físicamente o sea cogían a un niño lo apartaban de su madre y si por cualquier motivo no tenía el aspecto adecuado ¿qué le hacían? ¿lo tiraban por ahí? siento decir que había un pozo no muy lejos de Esparta al que llamaban literalmente el depósito y no los mataban en el acto los abandonaban en ese pozo y como no podían sobrevivir sin el alimento de su madre se morían de hambre o devorados por los animales salvajes por tanto si nacías en la sociedad espartana y sobrevivías a la niñez y te consideraban apto para ser guerrero ¿qué? pues era muy sencillo combatías a los siete años los niños espartanos empezaban el adiestramiento a los doce aprendían técnicas de combate y lucha cuerpo a cuerpo eso es el pancracio un antiguo estilo y mentalidad de combate griego la palabra